Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer una pequeña guía hablando de cómo escalan las piezas de conjunto. Ya hicimos una guía anterior hablando de los legendarios, pero ya he podido confirmar algunas de mis teorías de conjuntos y parecen ser todas ciertas y quería aclararlas aquí para que sepáis un poco qué podéis esperar de los conjuntos en cada momento del juego. Y bueno, la teoría fundamental era que las piezas de conjunto no cambian sus estadísticas con el par, como pasa con los legendarios, ¿vale? Solo cambian con las dificultades, es decir, a todo lo largo de Infierno 4 te pueden salir exactamente las mismas piezas, ya sea a parágono 150 o a parágono 239, ¿vale? Las piezas de conjunto que vas a sacar a lo largo de todo ese periodo de tiempo pueden ser exactamente idénticas, ¿vale? Y aquí veréis que, bueno, no lo puedo demostrar exactamente con las piezas que tengo encima, pero vais a ver que he guardado estadísticas. Eso quiere decir que, por ejemplo, está rodeado por 110-102, relativamente baja, y el de parágono 158, pero si buscáramos otra de un parágono posterior, como este 175, realmente ha rodeado más bajo, ¿vale? Y aunque siempre hay unos márgenes, cuando veáis la gráfica va a quedar muy claro de que es así. Lo que hay que tener claro es que existen cuatro categorías de calidad, igual que hablamos para los legendarios, aquí son exactamente idénticas, que van teniendo márgenes más grandes de atributos en los que pueden hacerse las tiradas con los que empieza la pieza, ¿vale? Y esta es la más baja de todas, que solo tiene una magia, es la única forma de detectar la peor calidad de una pieza, y aún así estos márgenes, pues, empieza en 101, creo, o no he visto más bajo, y, pues, no sé si llega a 117, 118, algo de estilo, ¿vale? Por ejemplo, esta también es de la calidad más baja, solo una magia, y ha salido un poquito mejor, ¿vale? Aún así hay margen, ¿no? Estamos hablando de 101 a 116 en cada una de las estadísticas hay un margen considerable, ¿vale? La siguiente categoría sería el que suelo llamar yo un 2-2, ¿vale? Que son dos atributos y dos magias, ¿vale? Fijaos que los atributos aquí han salido mucho más altos, ¿vale? 128, 134, es imposible que salga en una pieza con solo una magia de conjunto de esta dificultad, ¿vale? Así que esto sería una calidad por encima, no sabemos, por desgracia, las probabilidades, yo a este tipo las veo caer bastantes, tal vez tenga un 10% o algo así, pero no lo sabemos con ninguna exactitud, ya que nadie ha guardado estadísticas, ¿vale? Ni siquiera yo, que me gustan estas cosas, pero es muy complicado estar guardando todo mientras juegas al juego también, ¿vale? Demasiadas cosas que hacer. Vale, la siguiente categoría sería un 3-2, ¿vale? Tres atributos, dos magias, ¿vale? Aquí los valores son más bajos, pero te salen tres atributos en lugar de dos, por lo que va a sumar más atributos totales, por tanto más índice de combate, por ejemplo, ¿vale? Y la categoría final es un 3-3, ¿vale? Que es este, tres atributos, tres magias, y aquí los atributos rolean ligeramente más altos y llegan a lo más alto que hemos visto. Yo no he visto, quiero nada por encima de 102, así que teóricamente lo más alto en atributos para este infierno, que es infierno 4, sería 306 puntos de atributos. Tal vez pueda rolear un 103, pero no lo he encontrado todavía, ¿vale? Y, bueno, esto sería a lo más que podemos aspirar. Y fijaos que este, aunque es el más alto de todos los que he mostrado, es el de menor para, ¿vale? 150, ¿vale? Ok, pues esas son las cuatro categorías, el problema es que no sabemos las probabilidades. Tal vez estas sean solo un 1 por 100, por ejemplo, pues esta es mi idea. Entre un 1 y un 10, tal vez, por ahí en medio, ¿vale? Así que no sabemos exactamente el tipo que necesitamos de media para sacar esto. Y esto lleva a unas conclusiones de cómo hay que jugar. Realmente sabes que desde Paragon 150, una vez que actualices los legendarios, ya lo conté en la guía de rutina, lo siguiente más importante es intentar actualizar todos los conjuntos, porque te va a valer igual el conjunto de 150 de Paragon que el de 239, y lo vas a aprovechar toda la dificultad. Mientras que los legendarios los vas a tener que ir cambiando constantemente, bueno, depende de la suerte que tengas, pero en general los vas a cambiar constantemente. Mientras sí que centrarse en sacar legendarios al principio de una dificultad es un poco ridículo. Eso debería ser tu enfoque al final de una dificultad para que sea más fácil dar el salto y luego poder empezar a farmear la dificultad siguiente incluso un poco antes, ¿no? Pero al principio de una dificultad lo ideal es centrarse en actualizar conjuntos, y los tenemos de varias formas, podemos querer buscar los mejores para dificultades altas, que sería intentar sacar en todo un triple-triple, y te daría igual el conjunto, porque esto lo usarías, por ejemplo, para empezar la siguiente dificultad, sin mucho problema, para ir a un bot de infercario nuevo, etcétera, etcétera. Así que te daría igual el set, así que les darías un 3-3 en cada uno de los huecos, por ejemplo, sería uno de tus objetivos, luego a la hora de hacer el máximo daño, pues podrías sacarte lo mejor posible tu conjunto, ¿vale? En mi caso sería factor y arquitecto, fijaos que los tengo todos malísimos, todos son 2-1, así que podría intentar sacar estos mismos al menos en 2-2, o en 3-3, o en 3-2, lo que sea. Sacar tu conjunto en 3-3 probablemente es imposible, tardarías meses sin mucha suerte, pero bueno, puedes al menos intentar actualizarlo, que es lo que yo suelo enfocarme también. Mientras, lógicamente, intento sacar lo otro, porque lo otro no puede salir en cualquier mamorra, da igual, cualquier mamorra que vayas te pueden caer 6 piezas de conjunto, así que te pueden caer todos los huecos 3-3, aunque no sean de tu conjunto, intento centrarme en al menos tener todo excepcional, aunque por ahora esta dificultad he tenido muy mala suerte, todavía no he conseguido ninguno de mi set, pero bueno, es uno de los objetivos que me gustaría conseguir, ¿no? Tener al menos que sean 2-2, ¿vale? Y aparte, podéis tener un conjunto para PvP, que puede ser, si hay algún conjunto bueno, podéis enfocaros en él, imaginaos que eso es un support, queréis ir con Vitu, por ejemplo, ¿vale? Podría ser de noción, Vitu es bueno de support necromante, así que debería sacar este también para PvP, y en PvP realmente el mejor casi nunca, vamos a decirlo entre comillas, porque depende de las magias, casi nunca es un 3-3, ¿vale? Y lo voy a explicar un poquito sencillo, es porque la inteligencia y la vitalidad es lo mejor en PvP, y la inteligencia estaría detrás, pero ya bastante lejos en general, para la mayoría de clases, ¿vale? Así que en general, inteligencia y vitalidad es lo mejor, y realmente, como hemos visto antes, una pieza que sea de este estilo, tiene atributos más altos. Así que, si esto fuera inteligencia y vitalidad, esta pieza sería mejor que un triple, que a lo mejor se le ha sacado inteligencia o se le ha sacado vitalidad, porque le sacaría 102 de inteligencia, el otro ya tendría mínimo 128, y el otro no tiene vitalidad, este tiene 134. En general, ¿qué pasa? Como solo dos estadísticas son realmente buenas en PvP, a no ser que las magias te han salido todo lo mejor, para que te salga de daño a jugadores, daño reducido a jugadores, etcétera, etcétera, entonces puede ganar un 3-3, ¿vale? Pero en general las mejores son simplemente un 2-2, que lleve inteligencia y vitalidad, o fuerza y vitalidad, si sois otra clase que use fuerza, ¿vale? Lo digo, fijaos que ya he hablado de tres posibles equipos, por desgracia solo tenemos un alijo, ojalá lo amplíen, porque a la hora de la verdad este juego tiene que guardarte muchos equipos diferentes si la gente no lo hace, tal vez algunos por desconocimiento, otros porque no hay espacio, por ejemplo, yo es porque no hay espacio, pero bueno, que sepáis que realmente el equipo de hacer cosas difíciles, el equipo de hacer contenido actual muy rápido es otro diferente, el contenido y el equipo de PvP también es diferente, y ya directamente ni siquiera en qué conjunto es, por ejemplo, sino las estadísticas que buscas, porque esto mismo se aplicaría a los legendarios también, en realidad debería guardarte legendarios 2-2 de inteligencia y vitalidad en cada hueco para hacer PvP, como digo, excepto que haya salido un 3-3 que tiene todas las magias buenas en PvP, cosas así, ¿vale? Y ahora vamos a mostrar las gráficas al final, para que veáis de lo que hablo, y bueno, esta es mi recopilación de las estadísticas totales a lo largo de 150 hasta 190, creo que tengo un 198 de parado, fijaos como todo está enmarcado aproximadamente entre 200 y 300, ¿vale? Realmente supongo que es 306 y 202 lo mínimo que hemos visto, ¿vale? Fijaos como una diferencia, y de hecho la línea azul clara es la línea de tendencia que es totalmente línea, ¿vale? Y como veis está un poquito más abajo, tal vez 245 que hace un poquito el promedio también, lógicamente porque es más fácil encontrar piezas en la categoría baja que en la categoría alta, ¿vale? Así que bueno, como podéis ver claramente no hay una tendencia creciente de ningún tipo, y supongo que esto lo seguiré actualizando un poquito, hasta 239 con algunos conjuntos adicionales para seguir demostrando que no cambia a media dificultad, pero no parece tener ninguna tendencia a eso. Y ahora vais a ver mi gráfica separada por calidades, ¿vale? La verde son los 2.1, azule son los 2.2, los rojos son los 3.2 y los amarillos son los 3.3, y como veis pues claramente están totalmente divididos en atributos, aunque realmente casi todo lo que he nombrado es distinguir entre magias, fijaos que entre el verde y el azul a simple vista la diferencia es que uno tiene una magia y dos magias, pero fijaos que los atributos son claramente superiores y prácticamente apenas se solapan, tal vez se solapen y pueda salirte el más alto verde sea idéntico al más bajo azul, pero de hecho ni siquiera he encontrado dos que se solapen en ninguno de los cambios, ¿no? Ni de azul a rojo, ni de rojo a amarillo, que serían los mejores de todos. Y bueno, creo que con estas gráficas que he estado guardando estos días queda totalmente demostrado que los conjuntos no escalan con tu paro, solo escalan con la dificultad, y por tanto de ahí vienen todas las recomendaciones que he ido dando en otros vídeos y en este de cómo orientar el equipar tu personaje en cada momento. Pues un saludo y nos vemos en la próxima guía.